¡Suscríbete al canal! 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 Quien fue escogido en una encuesta de Facebook Además del actor desaparecido Paul Walker Quien falleció cuando aún faltaban varias escenas En las que él debía aparecer Pero que fue sustituido por sus hermanos Y muchas horas de postproducción digital Pero el éxito de esta saga no solo está en la historia de estos delincuentes corredores Que por momentos ayudan a atrapar a los malos Sino los vehículos que han aparecido durante todas las películas Una de las escenas más impactantes es en la que los vehículos deben saltar de un avión Para lo cual productores y coordinadores de escena Utilizaron cámaras en carros y paracaidistas que acompañaron los saltos No faltan las escenas con dobles e impactantes explosiones y estrelladas En donde los efectos especiales con imágenes reales Ponen a prueba a los equipos de producción Que en cada entrega buscan llamar la atención del espectador Y trasladar a la silla del cinema toda la adrenalina posible Además se mostrará la rudeza de las mujeres en Rabios y Furiosos Donde las damas demostrarán que la belleza no significa debilidad El rodaje de esta producción se detuvo por cuatro meses tras la muerte del actor Paul Walker Y tuvo que replantearse el guión Pero luego llegó a buen término en julio del 2014 Desplazándose por locaciones de Emiratos Árabes Unidos Ontario en Canadá, Colorado, Tokio, Japón, Atlanta y Los Ángeles en California Y la semana pasada llegó a Cartelera una película Que nos va a mostrar algunos aspectos sobre la fe Se trata de El Poder de la Cruz Una película que nos muestra dos historias diferentes Y momentos emotivos Donde un predicador de la calle le dice a un pastor Que viva realmente su fe Do you believe in the cross of Christ? I'm a pastor Do you believe? Then the question is What are you gonna do about it? What does it mean to believe? It is forgiveness It is redemption It is unconditional love Where was God? The night we lost, Kathleen Just because we're on the street It doesn't mean that I'm a bad mother It's the looks of things She couldn't care less whether we save her or not I can't just turn her away What the hell can you do? It's a miracle There's no such thing as miracles I saved these people I should get the credit I won't apologize for sharing the gospel with a dying man This cross is gonna cost you You're about to throw everything away I don't have a choice This is all one more Everything changes for us Stop police! I've been where you're going You have to choose Take the first step That'll change your life I was once asked if you were ever accused of being a Christian Would there be enough evidence to convict you? Do you believe in Jesus? I do There's a whole world of people out there who need help Take out the cross And let it be a reminder of the amazing gift That Christ has given us And let it inspire us To live our lives the way Jesus lived his We believe This song is a drama Sobre las creencias Y cómo se debe vivir realmente la fe Esa realización es del productor y director Jonathan M. Gunn En los roles principales encontramos A la actriz de cine y televisión Ganadora del Oscar Mira Servino Al actor Sean Austin Al actor inglés The Roy Lindo Al actor de series de televisión Ted McGlingley La colombiana Valerie Domínguez Y el recordado actor Lee Myers Una historia con mensaje Que fue filmada en diferentes localidades de Michigan En los Estados Unidos Y vamos a recordar Algunas de esas películas Que siempre llegaban a cartelera En esta época del año Se trata de películas Con mensajes bíblicos Donde aparecían profetas Santos Y hasta el mismo Jesús Siempre con un mensaje Y valores cristianos Los Diez Mandamientos Es una de las más recordadas Porque utilizó efectos especiales Y fue filmada en Technicolor La historia dramatiza Los momentos en que Moisés Se convierte en el líder del pueblo hebreo Esclavizado por los egipcios La cinta fue protagonizada Por Charlie Heston Y Julie Biner Bajo la dirección De Cecil B. DeMille Su presupuesto Fue de 13 millones de dólares Utilizó locaciones de Egipto Y la península del Sinaí Y cuenta con uno De los sets de filmación Más grandes De la historia del cine Recibió 6 nominaciones A los premios Oscar Pero solo obtuvo uno Por mejor efectos especiales Esta cinta Fue la inspiración Para la producción Éxodo Dioses y Reyes Estrenada el año pasado La última tentación de Cristo De Martin Scorsese Fue una adaptación De la novela De Casanzakis Y resultó Ser muy polémica Ya que tenía Una secuencia En la cual Jesús Se imaginaba Casándose con María Magdalena Y convirtiéndose En su esposo Una visión del escritor Para presentar La humanidad de Jesús Con las tentaciones Que lo atormentaban Como a cualquier persona Ben Hur Esta producción De género épico Y dramático Fue dirigida Por William Wyler Para la Metro Golden Major En 1959 En los roles principales Estaba el destacado Actor Charlie Heston Y fue una adaptación De la cinta muda De 1925 Fue una de las películas De la era dorada Del cine de Hollywood Y su presupuesto Fue de más De 15 millones De dólares Utilizando más De 7 mil extras Además De recibir 12 nominaciones A los premios Oscar Y ganar 11 de años Lo que ninguna otra Película había logrado Jesús de Nazaret De 1977 Es una de las adaptaciones Más vistas De la vida de Jesús Su director Fue el italiano Franco Zeffirelli Y el rol principal Fue presentado Por el actor británico Robert Powell Cuo Vadis Esta fue una película Norteamericana Que se estrenó En 1951 De género bíblico Y está basada En la novela Del mismo nombre Estuvo nominada A 8 premios Oscar Pero no recibió ninguno Vamos a un corte De comerciales Pero ya regresamos Con la entrevista Al director colombiano Rodrigo García Altyazı M.I.M.A. PIS eventually FUVC